Bueno, continuamos conversando con Erika Guevara Rosas, ella es la directora de Amnistía Internacional para las Américas. Bueno, precisamente conversando sobre temas de derechos humanos, quedamos pendientes con, por supuesto, algunas preguntas, pero fíjate, hay un hecho, que tú hablabas de ejecuciones extrajudiciales. Ustedes han recibido, por ejemplo, denuncias sobre la actuación del FAES, se han hecho investigaciones, este cuerpo policial que ha sido señalado, incluso por José Vicente Arangel, que fue vicepresidente de la República, ha sido señalado de acometer ejecuciones extrajudiciales, hay numerosas denuncias, no sé si ustedes tienen sobre esto. Mira, en los hallazgos de la investigación que hemos realizado de estos acontecimientos que pasan del 21 de enero al 25 de enero, en donde 41 personas mueren en el contexto de la represión violenta de las fuerzas de seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro, hemos documentado seis casos emblemáticos de ejecuciones extrajudiciales. En diferentes puntos del país, el equipo estuvo en Lara, en Yaracuy, en Vargas y en distintas localidades de Caracas. Y lo que pudimos concluir es que efectivamente se trata de una política sistemática para atacar aquellas voces que visiblemente están protestando, sobre todo en sectores populares. Y que en todos los casos, estos seis casos que hemos documentado, son las fuerzas especiales, las FAES, las fuerzas especiales de la policía bolivariana, las que ejecutan estas gravísimas violaciones a los derechos humanos, con patrones muy similares. Primero se trata de hombres jóvenes que han sido visiblemente expuestos en las protestas, ya sea porque las lideran o porque usan las redes sociales para difundir videos, protestando, solicitando un cambio de gobierno. Y que son buscados en sus propios hogares. Las comunidades en donde viven los barrios son sometidos por estas FAES y estas FAES cometen las ejecuciones extrajudiciales a plena luz del día. Y después, a pesar de haberse llevado los cuerpos en los seis casos que nosotros documentamos en diferentes localidades, simulan un enfrentamiento para después presentar a estas personas como delincuentes comunes. Nosotros recogimos más de 50 testimonios, verificamos la poca evidencia documental que existe, porque además otra de las fórmulas de esta política de represión es precisamente encubrir estos gravísimos crímenes de derecho internacional, porque no hay investigaciones, no se hace un cuidado, por ejemplo, en las escenas del crimen, no se recolecta evidencia. Y a pesar que en algunos casos las familias muy valientemente, debo decir, denuncian estas ejecuciones extrajudiciales, pues las investigaciones nunca tienen curso o no son comunicadas las familias de lo que está sucediendo. El gobierno ha respondido a muchas de estas acusaciones señalando que ha habido protestas de carácter violento. Y efectivamente algunas protestas han derivado hacia la violencia. De acuerdo a la perspectiva de la Amnistía Internacional, ¿qué tratamiento se le debe dar a una protesta que tome esa característica? Bueno, primero, y lo que nosotros también hemos documentado, es lo que se denomina un uso excesivo de la fuerza. Es decir, que los estados primero tienen la responsabilidad, la obligación de garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a la manifestación pacífica. Y en casos en donde algunos individuos dentro de estas protestas, manifestaciones, empiecen a hacer algún uso de la violencia, las fuerzas de seguridad tienen la responsabilidad bajo el derecho internacional de usar un uso proporcional de la fuerza. En muchos casos hemos visto como jóvenes utilizan piedras o hacen quema de cauchos, de llantas, y en donde lo que reciben es un uso excesivo de la fuerza letal. Se utilizan armas de fuego en contra no solo de la persona que está lanzando piedras, sino contra el grupo de concentración alrededor de esa persona. Ahora, Erika, también hay un tema que lo dejamos pendiente, y es el de la situación que se está anunciando para el fin de semana, el sábado, la posible entrada de ayuda humanitaria con o sin el consentimiento del gobierno. Ha dicho Juan Guaidó sí o sí, y el gobierno también ha respondido con la colocación de unas tarimas para un concierto. O sea, va a haber un concierto del lado colombiano de la frontera y un concierto de este lado. Ojalá todo fuera música, pero lamentablemente la perspectiva es que pudiéramos tener un escenario del cual salga un saldo lamentable. Ojalá que no sea así. Yo no proclamo ni promuevo eso, todo lo contrario. Ojalá podamos encontrar soluciones de otra naturaleza, y es lo que uno promueve. Pero bueno, hay una pregunta que hace Ramón Ramos, el líder, que creo que es muy pertinente. ¿Qué puede hacer el Instituto Internacional para lograr la entrada de ayuda humanitaria el próximo sábado 23 de febrero? ¿Cree usted posible que el gobierno nacional escuche el clamor de miles de venezolanos que están en riesgo de morir? Es un asunto. O sea, ¿qué es lo que procede desde el punto de vista de la perspectiva del derecho internacional, de los derechos humanos, en una situación como la que está planteada en la frontera con Colombia, pero también en cualquier otro espacio fronterizo de Venezuela? Sí. Mira, yo creo que es muy importante enfatizar que esta emergencia humanitaria por la que atraviesa Venezuela y esta necesidad de cooperación internacional, la ayuda humanitaria, es el resultado de una serie de masivas violaciones a los derechos económicos y sociales, cuya responsabilidad está en el propio Estado y no puede justificar el Estado en ninguna circunstancia, en ningún contexto, que esas violaciones no sean atendidas. Esto se refiere a la mayoría que hemos sabido, se ha documentado con evidencia sólida, en índices, en porcentajes. Esta grave situación que enfrenta la mayoría de los venezolanos y venezolanas el día de hoy en el país es el 70% de la población que vive en pobreza, el 85% de la población que vive en pobreza del ingreso, es decir, el poder adquisitivo que tienen para adquirir productos básicos. Hay, refieren diferentes organizaciones de derechos humanos o universidades especializadas en investigación, que es entre el 80 y el 95% el desabasto de medicinas básicas. Esos son los números, Vladimir, pero yo he estado en los hospitales, el día de ayer estuve en Hospital Vargas, he estado en el JM de los días. ¿Pudiste ingresar sin problema? Siempre yo puedo ingresar sin problemas porque soy un investigador en derechos humanos y pude ser testigo de lo que viven las familias, es decir, no solo los heridos en las protestas que son llevados a estos hospitales, sino el sometimiento a graves violaciones en el momento en que requieren una atención. Las madres, los padres tienen que salir a las calles a buscar comida, medicinas, insumos médicos. Los médicos no tienen ninguna posibilidad de atender y garantizar el derecho a la salud. Eso es lo que hoy día está viviendo la mayoría de la población en Venezuela y nosotros hemos hecho un llamado en muchas ocasiones, en reiteradas ocasiones en los últimos años al Estado. Primero que se reconozca la crisis, porque si no se reconoce la crisis y de forma negligente e indolente se sigue diciendo que aquí no pasa nada, pues evidentemente no reconoces la necesidad de buscar cooperación internacional a través de los canales adecuados. Sin embargo, el gobierno señala que se está utilizando el concepto de ayuda internacional como mascarón de prueba de una intervención extranjera en nuestro país. Bueno, Amnistía Internacional no tiene evidencia de que eso pueda ocurrir. Lo que es cierto es que hemos hecho un llamado a los Estados que genuinamente están preocupados por la situación de derechos humanos en el país a que esta cooperación internacional sea coordinada con las entidades de sociedad civil. Son las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil que en este país han arriesgado la vida y la integridad y la libertad por proveer a las personas de lo mínimo básico. Y son ellas las que deberían de ser tomadas en cuenta para cualquier tipo de cooperación internacional. La ayuda no puede estar condicionada, no puede estar sometida a negociaciones políticas. Se tiene que garantizar que esa ayuda llegue a las manos de las personas más vulnerables. Ahora, ¿y qué hacer cuando el Estado no lo permite? Bueno, cuando el Estado no lo permite, está evidenciando esa grave violación a los derechos humanos de que negligentemente le niega la posibilidad a la gente de hacer derechos. ¿Qué se debe hacer desde el punto de vista del derecho internacional? ¿Qué es lo que sale a hacer o que está permitido hacer del derecho internacional? Bueno, el derecho internacional establece diferentes mecanismos, pero yo creo que es importantísimo y nosotros hemos hecho un llamado al Secretario General de las Naciones Unidas para que las Naciones Unidas, con toda la experiencia, el mandato que tiene humanitario, pueda intervenir en una situación de esta naturaleza. Existen los canales, existen los procesos y los mecanismos de cooperación internacional adecuados para garantizar precisamente que esta ayuda no esté sometida a ningún condicionamiento y que además llegue a las personas de mayor vulneración. Yo ayer, que me reunía con Juan Guaidó, le hacíamos llegar nuestras preocupaciones en que sí, efectivamente, la cooperación internacional puede aliviar inmediatamente algunos de los sufrimientos que tiene la población, pero que dada la complejidad y la profundización de esta emergencia humanitaria, pues simplemente va a aliviar a corto plazo. Ya se tienen que pensar medidas de mediano plazo que empiecen a atender este problema de la pobreza extrema y de la pobreza de ingreso. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar conversando sobre estos temas con Erika Guevara Rosa. Ella es directora de Amnistía Internacional para las Américas, pero hay otros temas, por ejemplo, feminicidios que se dan en Venezuela, en México, en muchos países, violación de derechos de las minorías, etc. También hay mucha materia en cuanto a derechos humanos que vamos a seguir conversando con nuestra invitada. Ya regresamos. Amnistía a la una, nuestra etiqueta.